Hoy vamos a hablar del repertorio de instrucciones del micro pero seamos cautos en lo que queremos decir no queremos entrar a hablar de la programación en Assembler que no es nuestro objetivo no estoy diciendo que el Assembler no llegue a ser necesario para algunas aplicaciones en las cuales perdón, 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 estamos prepacientes para algunas aplicaciones el Assembler es necesario porque es la herramienta que nos permite a nosotros poder minimizar el tiempo de ejecución de algún tramo de programa el Assembler, por ejemplo, para el caso de las interrupciones a pesar de que la bibliografía diga que no sea necesario es recomendable ¿por qué? porque las interrupciones, lo vamos a ver un poco más adelante es necesario que las interrupciones sean lo más breves posibles las rutinas de atención de interrupción sean lo más breves posibles porque es un evento cuya existencia no es sincrónica las interrupciones son asincrónicas es el mundo exterior el que propone algún momento en el cual se produce una interrupción por lo tanto tiene que pasar lo más desapercibida posible así que deben ser lo más breves posibles y por lo tanto uno debería imaginarse de que la duración es pequeña lo más pequeña posible para lo cual la única forma de garantizar que sean breves es teniendo total control sobre el código escrito y eso se hace solamente trabajando en Assembler nosotros lo que queremos ver acá es cómo es que funciona el micro para tratar de entender un poco más para ver después cómo es que podemos mejorar la performance de los sistemas operativos en tiempo real que es nuestro próximo tema y también cómo podemos mejorar la parte del procesamiento digital de señales también una condición en la cual la respuesta en tiempo es crítica siempre recuerden que el ejemplo típico para hablar de procesamiento de señales es un filtro el filtro digital toma N muestras por ejemplo la multiplica por N coeficientes que me lo proveyó el MATLAB para generar el tipo de respuesta en frecuencia que yo necesito y el proceso del filtro indica que tomo una muestra la multiplico por un coeficiente le sumo la muestra siguiente multiplicada por otro coeficiente y así sucesivamente entonces tengo un montón de multiplicaciones y acumulaciones suma con el valor anterior que me requiere de que resuelva todos esos productos antes que me aparezca una nueva muestra ¿por qué? porque la aparición de una nueva muestra va a ser que se elimine la muestra más vieja y que esta nueva muestra tome el lugar de la muestra más joven es decir que se produce como si fuera el desplazamiento de todas las muestras en un lugar por lo tanto para no perder la muestra más vieja y que siga teniendo algún efecto tengo que efectuar todas esas N multiplicaciones y sumas antes de que me aparezca una nueva muestra en ese caso también el tiempo es un factor limitante por lo tanto me va a interesar también ahí poder tener control para el manejo del tiempo en efectuar esas multiplicaciones y acumulaciones el repertorio de instrucciones es el genérico acá no tenemos nada en particular frente a otros micros tenemos suma suma con acarreo and lógica branch saltos branch and link que es el equivalente de llamada subrutina tenemos las instrucciones de rotación esta que vamos a ver acá les vamos a dedicar tiempo durante la clase de hoy para analizarla entonces que comparación comparación negada todas las instrucciones que son típicas de cualquier microcontrolador el tema es como es que nosotros las utilizamos dentro de nuestro microcontrolador dijimos la clase pasada salud ¿está bien? se corrió el eliconitor dijimos la clase pasada que tenemos un conjunto amplio de registros por ejemplo tenemos 16 registros de esos 16 registros hay uno que aparecía duplicado que era el R13 que era el que llamábamos puntero a la pila o stack pointer porque hay dos versiones una versión del puntero a la pila para lo vamos a ver más adelante lo que sería el sistema operativo y otra versión del puntero a la pila para los usuarios mortales entonces tenemos dos punteros a la pila para decir que tenemos dos pilas que no deben interactuar entre sí hay una sola pila activa por vez o la de los usuarios o la del sistema operativo que si no es que pueda estar manipulando alternativamente uno a otro sino que el modo de trabajo se lo vamos a ver en la clase que viene el modo de trabajo es el que me va a decir trabajo con una pila o trabajo con una otra pila las instrucciones las instrucciones habíamos dicho que eran de 32 bits en estas instrucciones de 32 bits vamos a tener campos que me dicen la operación que quiero hacer por ejemplo suma y vamos a tener un conjunto de bits que son modificadores a ver acá lo tenemos un poco más explicitado sobre el extremo izquierdo lo que aparece resaltado en rojo son las condiciones por las cuales debe cada instrucción pasar para ejecutarse es decir las instrucciones van a ser todas condicionales ¿qué quiere significar eso? probablemente la mejor forma de entenderlo es con ejemplos va a haber 4 bits que me van a fijar la condición espérenme un poco que lo vamos a profundizar con 4 bits ¿cuántas condiciones distintas podría yo llegar a fabricar? 16 combinaciones distintas es decir tendría en principio 16 condiciones y fíjense que luego aparece todo un conjunto de bits que son modificadores acá tendremos pegadito a las condiciones un conjunto de bits que son los que me producen las operaciones básicas suma and salto y luego aparece un conjunto de bits que son modificadores de esas instrucciones por ejemplo va a haber algunos bits que me van a permitir decir si yo quiero trabajar con palabra o con byte si las instrucciones abarcan una palabra o un byte si la instrucción modifica o no modifica los flags también vamos a ver algunos ejemplos y eso nos permite a nosotros ver la complejidad del repertorio de instrucciones porque sería absolutamente imposible que todo esto lo pudiéramos hacer a mano escribir un programa a mano porque no tenemos la capacidad de armarnos a mano las instrucciones marcando bit por bit que es lo que yo quiero hacer obviamente que voy a necesitar un compilador hay muchos programas compiladores sobre esto yo quiero hacer un paréntesis pero que es un paréntesis importante hay muchos compiladores disponibles pero por supuesto hay algunos que son mejores que otros Kale es una empresa con K es una empresa alemana que tiene más o menos 20 años de vigencia y que hace aproximadamente 6 o 7 años la compró ARM directamente es decir que hoy en día es el vocero representativo de ARM y produce compiladores y herramientas de desarrollo que a mi modo de tu entender son de los mejores que hay en el mercado entonces un buen compilador es Kale que uno puede descargar de internet tiene que registrarse poner algunos datos y tiene que bancarse que periódicamente le manden algún algún mail y ¿qué tal? y que periódicamente con esos mails tiene información de actualizaciones y el precio que uno paga por tener la disponibilidad de un buen compilador y por el entorno de desarrollo ese entorno de desarrollo tiene un simulador muy viola que se complementa muy bien con el EPC Expreso en el sentido que yo lo puedo utilizar para entrar al detalle ustedes se acuerdan lo que hemos visto en las primeras clases del curso a los piques pero el simulador es un programa y como es programa se usa cualquier cosa entonces puedo yo tener un algoritmo sumamente complejo e ir ejecutando de lo paso a paso con el simulador y estar viendo cómo afecta cada instrucción los registros y las posiciones de memoria de esta manera me garantizo el seguimiento sobre todo cuando tengo algoritmos que son complicados y que no puedo ejecutar toda una subrutina una función de un saque y esperar que funcione bien sino que quiero entrar en la subrutina e ir analizando paso por paso en ese sentido que es una muy buena herramienta también el Kale me permite las instrucciones que son complicadas y que no me resulta fácil de entender del manual del usuario recuerden ustedes el manual del usuario del LPC 43-37 y del LPC el de 43-37 tiene 1200 páginas del LPC 1769 tiene 840 páginas y fuera de los parciales y los finales después no los tienen que recordar de memoria nunca más acuérdense para los parciales ya pueden empezar a recitar todas las instrucciones antes de acostarse en lugar de las oraciones se recita uno de los capítulos del sistema es decir que hay instrucciones que son sumamente complicadas de entender la mejor forma de ver qué es lo que hacen es simulándolas entonces uno descarga el simulador escribe en el área que está preparada para escribir en la sendra escribe las instrucciones las simula y ve qué es lo que hacen retomo el tema las instrucciones son las básicas y tenemos todo un conjunto de bits que son modificadores algunos que me van a permitir indicar si es ahora los vamos a ver un poco más en detalle pero me permiten caracterizar bien la instrucción es decir si con la derivada que es si a usted le pica un mojito se la demana es que en realidad no pica es que empuja acá vemos por ejemplo las combinaciones las supuestamente 16 combinaciones que se le vuelque una gotita de mate para indicar que en forma subliminal es el cebador de mate en el curso bueno estaba diciendo que acá tenemos las 16 combinaciones posibles que se podrían llegar a armar con esos 4 bits que dijimos condición abarcan por ejemplo igual es decir si la última instrucción aritmético lógica que afectó los flags fue por ejemplo una comparación y me seteó el flag de 0 que acá se utiliza para determinar si es igual yo voy a poder crear instrucciones condicionales por ejemplo que es una instrucción condicional ad is not equal es decir que suma solamente si la última comparación que hice fue que las dos magnitudes no eran iguales ad if carry o and if carry es decir que yo puedo hacer que todas las instrucciones sean condicionales vamos a ver por qué de forma inmediata que hagamos un partido rápido de las condiciones que afectan las instrucciones equal not equal carry set carry clear minus o es decir negativo plus positivo overflow not overflow higher no signado lower or same no signado greater que es signado es decir tengo todas esas combinaciones y hay una que es muy interesante la última que aparece acá es always siempre es decir no es condicional entonces tendré ad always acá si ustedes observan de las 16 condiciones hay solamente 15 hay una que no figura en las versiones anteriores de la arquitectura estaba esa última y era never es decir fíjense sería un contrasentido poner como condición never add never ¿qué tal? Martín necesitamos 5 de tus ideas es absurdo es del equivalente de colocar un no operation muy sofisticado ya en esta versión de arquitectura se eliminó porque era ridículo ponerlo vamos a ver qué significa instrucciones condicionales y cuál es la ventaja que tienen desde nuestro punto de vista que estamos jorobando desde el primer día con la idea del determinismo supongamos que tengo un programa escrito en C que dice if R0 es igual a 0 es decir comparo R0 con 0 R0 es una variable obviamente que lo estamos queriendo asimilar con el registro R0 pero llamémosla que es una variable entonces si R0 es 0 que hago incremento R1 ahora si no es 0 incremento R2 es decir que cuando viene el programa por acá compara R0 con 0 y o bien incremento R1 o bien incremento R2 traduzcámoslo al lenguaje en forma normal en forma habitual comparo R0 con 0 hasta aquí ok branch if not equal salte si no fue igual a else else lo toma como una etiqueta en cuyo caso si no fue igual incrementa R2 en 1 ahora si fue igual incrementa R1 en 1 acá tenemos que si incrementa R1 en 1 luego salta a end bien de acuerdo con el camino que sigamos tenemos una duración u otra lo cual desde el punto de vista determinístico es una porquería porque a ver comparo R0 con 0 acá tengo un salto vengo acá y efectuo la suma caso contrario acá tengo un salto que no se ejecuta y acá tengo otro salto que este si se ejecuta con lo cual de acuerdo con el camino que hago tengo mayor o menor cantidad de instrucciones entonces se me ocurre reflejar ese concepto de que el micro córtex fue diseñado teniendo en la cabeza el lenguaje C con lo cual si esto lo quiero implementar ahora aprovechando el experimento al máximo el córtex voy a escribir lo siguiente comparo R0 con 0 add if equal es decir si fue que la comparación me dio igual a R1 le sumo 1 y lo guardo en R1 add if lot equal ahora con R2 le incremento en R2 fíjense que después de la comparación hace o esta o esta está bien ninguna duda acá hay un detalle importante para destacar qué pasa si al hacer la suma acá resulta que me afectan el flag de equal al hacer la suma podría darse la situación que obviamente sería un error que se incrementa R1 y se incrementa R2 para lo cual hay una cosa interesante que se implementó en la arquitectura Cortex los micros de 8 bits tienen dos grandes vertientes la vertiente de Intel el mismo fabricante de los micros de PC y la vertiente Motorola que hoy sería lo que llamaríamos Free Scale ¿cuál es el factor distintivo entre ambos al cual yo me estoy refiriendo ahora? es que los movimientos de datos en la familia de micros de Motorola afectaban los flags y los movimientos de datos en los micros de la familia de Intel no afectaban los flags entonces acá juntaron ambos y salvo que yo le indique lo contrario los flags no se afectan por ejemplo esto que ustedes ven aquí indica que no afecta los flags para que afectasen los flags tendría que ponerle una S en el medio porque esa S lo que hace es cambiarme un bit en el código de operación y le indica al micro de que debe cambiar debe afectar los flags al realizar esa operación una de las frases que yo escuché hace casi hace casi 40 años que trabajo en el tema de micros hace 38 años exacto 39 años exactamente y este año cumplo 20 años en la USA una de las frases que me quedó de la primera época es que el micro es un siervo fiel y estúpido muchas gracias es un siervo fiel y estúpido porque fiel porque hace lo que nosotros le digamos que haga pero solamente lo que nosotros digamos que hace es decir con el micro yo no tengo la alternativa de ir y hablarle en voz baja en secreto al costadito como para que haga lo que yo quiero ¿qué es lo que entiende el micro? ¿qué lenguaje entiende? unos y ceros así que el código de operación expresado en unos y ceros le tiene que decir todo lo que yo quiero que él haga por ese motivo la única forma que eso suceda es a través de que el compilador me genere los unos y ceros para indicarle lo que se necesita entonces si yo en lugar de poner add if equal hubiera puesto add s equal entonces ahí sí me afecta los flags motivo por el cual esta instrucción esta suma como está ahí marcada no afecta los flags es decir que no corro el riesgo de que se incrementen R1 y R2 porque los flags están seteadas por la comparación la comparación obviamente que siempre afecta a los flags no tendría sentido una comparación que no afectase a los flags ¿por qué motivo? es que yo al sumar puedo llegar a desear no afectar los flags porque es un un punto bastante interesante para discutir supongamos nosotros que tenemos una tabla en memoria y queremos sumar todos los flags que contiene esta tabla para lo cual vamos a tener un puntero a memoria que podrá ser por ejemplo un registro elijo cualquier registro el R5 entonces digo que el R5 es el puntero a memoria entonces ¿cuál es la idea? la idea es cargar el valor de R5 sumarlo a la posición de memoria siguiente la primera posición de memoria la llamo 1 la segunda la llamo 2 para lo cual tengo que incrementar R5 ahora fíjense ustedes que yo lo que estoy es sumando el contenido de la posición de memoria 1 más el contenido de la posición de memoria 2 más el contenido de la posición de memoria n se armaría ¿qué tal? se armaría flor de bodrio si yo como no tengo instrucción de incremento porque es arquitectura RISC para incrementar tengo que sumar 1 al registro al contenido del registro entonces fíjense que si esta suma para desplazar el puntero me afectan a los flags se va a confundir con los flags que se van a ir afectando cuando haga la suma de veras la que a mi me interesa por ese motivo para hacer la suma de los valores que me interesan lo voy a decir que lo haga con los flags mientras que cuando estoy incrementando el puntero a memoria le voy a decir que no lo haga con los flags esto de decirle que lo haga con los flags es solo para las instrucciones de suma o multiplicación con el cmp que es comparar ya lo hace directamente por eso hay ciertas instrucciones que es obvio si yo digo test por ejemplo es una instrucción o yo le digo compare obviamente que es para que afecte los flags no tendría sentido una comparación que no afecte los flags la única forma de expresar el resultado de la comparación es a través de los flags bien con lo cual ¿qué es lo que nosotros detectamos aquí? que de acuerdo con el camino que siga en el caso de la operación incondicional la del medio vamos a demorar cinco o seis ciclos de acuerdo al camino que se siga mientras que en el caso de las instrucciones condicionales voy a demorar siempre tres ciclos más allá de que dura menos tiene otra ventaja adicional que es el determinismo que a mí me digan que un tramo de programa dura cinco o seis ciclos es una porquería yo necesito saber que dure cinco ciclos o seis ciclos si dura menos mejor como en el caso de la derecha pero lo importante y fundamental es que dure siempre lo mismo por lo tal por lo tanto la posibilidad que las instrucciones sean todas condicionales me permite a mí mejorar el determinismo del código que yo estoy generando vamos a hablar un poco más de las instrucciones condicionales a ver todo el mundo bien despierto ahora porque esto es un poco difícil de masticar todos sabemos que dentro del lenguaje C en general de las instrucciones de las instrucciones más frecuentes que uno se encuentra es if then que se podría completar desde el punto de vista de la arquitectura de los lenguajes if then else si tal cosa hago esto else caso contrario hago esto entonces siempre con la idea de que la filosofía de la arquitectura córtex fue elaborada pensando en trabajar el lenguaje C llegaron a implementar instrucciones if then else debe interpretarse de esta manera lo importante acá es este i i de if lo que viene acá a continuación lo vamos a analizar enseguida y después vienen cuatro instrucciones y acá viene una condición por ejemplo igual podría ser carry podría ser not carry podría ser not equal la que se me ocurra entonces este if que me aparece acá me va a afectar a estas cuatro instrucciones a través de estos indicadores que vienen después del if como ser por ejemplo la te será den es decir aseverativo si también se lo puede interpretar como true verdadero true else true admitamos que las instrucciones que vienen a continuación de este if van a ser move ad su y ora puedo asegurar que me está mareando este pizarrón se ve en serio yo estaba escribiendo se mueve simplemente al escribir entonces que le pusieron al mate vale decir que estos modificadores que yo escribí a continuación del if van a afectar a cada una de estas instrucciones y esta condición que yo puse acá el igual entonces este esta t de den hará que yo tenga acá move if equal esta otra t hará que en la segunda yo tenga también add if equal esta e aquí es else la condición contraria será entonces not equal y esta t final será igual entonces esa es la forma en la cual yo puedo llegar a fabricar instrucciones condicionales a través de una comparación de un if porque el if en definitiva es una comparación entonces yo podría poner ahí if r0 igual igual cero y a partir de ahí me ejecuta esas cuatro instrucciones condicionales de acuerdo con los lineamientos que yo le haya puesto al lado del y esto es tan poderoso y es tan desdido en cuenta que supongan ustedes que me viene un pedido de interrupción cuando estoy entre la segunda y la tercera instrucción la rutina de atención de interrupción me puede afectar los flags entonces se supone que si yo la diseñé bien tiene que dejar todo tal cual como estaba cuando entramos en interrupción porque las interrupciones vamos a ver que es algo son fenómenos totalmente asincrónicos impredecibles por lo tanto si me aparece una interrupción ahí cuando vuelva la interrupción el micro tiene que retomar exactamente el estado en el cual se encontraba después de la instrucción 2 para lo cual voy a guardar en la palabra de estado del micro el punto en el cual se cortó la ejecución del if then es decir es que todo esto es muy poderoso me permite compactar el código me permite hacer determinístico el código porque las instrucciones condicionales garantizan el determinismo entonces lo importante para destacar es que puedo usar la instrucción de if then en cualquier tipo de instrucción de 32 bits y el if then el estado del if then se almacena en el program status register en el registro de estado del programa del micro de manera que si me aparece una interrupción retoma el estado de ejecución exactamente en el punto que se encontraba cuando apareció la interrupción lo único que tengo que tener en cuenta es que acá en el medio no tengo que poner un rancho porque si no el resultado es impredecible ese cuaderno de espelote enorme en el medio de esas cuatro instrucciones no tengo que poner un rancho porque sería salir a lo bestia de una condición que se supone que es lineal porque para hablar de instrucciones condicionales secuenciales se supone linealidad que viene juntando una continuación de la otra ¿preguntas? casi todas las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo de reloj ¿hay excepciones? sí hay excepciones por ejemplo las excepciones son las instrucciones de división los cocientes demoran más de un ciclo de reloj también algunos casos de producto demoran más de un ciclo de reloj y también las instrucciones que me permitan mover más de un dato si yo voy a tener instrucciones que lo vamos a ver hoy mismo que me permiten mover un bloque de datos de memoria a memoria por ejemplo a la pila y viceversa es decir me permiten perdón que dije mal de registros a memoria y de memoria a registros en una sola instrucción pero si bien es una sola instrucción la duración de esa instrucción va a estar dada por la cantidad de registros que yo quiera mover ¿por qué? porque cada registro que yo mueva de registro a memoria es un ciclo de escritura en la memoria entonces si yo muevo ocho registros voy a tener cuatro ciclos de escritura en memoria lo cual va a significar ocho ciclos de duración aparte de la instrucción propiamente dicha por lo cual hay que ser cautos cuando decimos que todas las instrucciones se ejecutan casi todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj es porque hay algunas excepciones vamos a tener modos de direccionamiento simples ¿qué significa modo de direccionamiento? yo tengo una suma la instrucción suma pero tengo un montón de variantes de la instrucción suma puede ser sumar registro contra registro puede ser sumar un registro con un valor fijo lo que se llama lo vamos a llamar direccionamiento inmediato entonces son distintas instrucciones en las cuales si bien la operación es la misma suma son distintos sabores de la suma siempre tenemos que recordar que las operaciones aritméticos y lógicas se hacen entre registros y no contra memoria yo no puedo sumar el contenido de una posición de memoria con un registro sino que tengo que traer el contenido de la posición de memoria a un registro y después sumar ahí si el contenido de los registros vamos a ver que nos va a aparecer un registro de desplazamiento que está pegadito a la unidad aritméticológica y ese registro de desplazamiento pegadito a la unidad aritméticológica me va a permitir hacer un montón de cosas realmente muy importantes muy interesantes vamos a tener instrucciones que me van a permitir mover punteros a memoria en forma automática las vamos a analizar en un rato esas instrucciones me van a permitir incrementar o decrementar los punteros a memoria y eso como se lo voy a decir yo al micro a través de un bit en el código de operación entonces un bit que va a ser up or down se incrementa el puntero o decrementa el puntero por supuesto eso me lo va a proveer el compilador porque el micro como siempre decimos interpreta solamente ceros y unos entonces con la idea de maximizar el manejo de datos vamos a tener instrucciones de carga y almacenamiento múltiple la que mencionamos antes y cuya duración va a depender en definitiva de la cantidad de registros que yo quiera mover de la cantidad encima de la cantidad que sea es emplea